Disparando al primer transporte. Se han restaurado las defensas del Harsel. A ver si ha caído eso que estábamos disparando. Voy a intentarlo, a ver si se puede... Aquí se lean unas, tío. Me cago bien. Qué guapo, ¿eh? No puedas que veo disparos para todos lados. Es una pasada, tío. Sí, sí. Mira, se lo han cargado. Escudos activados. Lo hemos dejado bonito. A por el siguiente. Perdón. ¡Deprisa! Sus escudos se reactivarán en cualquier momento. Disparando al segundo transporte. Venga, venga, que ya cae la torre esa. El Harsel debe de estar a punto de reventar. No sé para dónde hay que ir, si te digo la verdad, ¿eh? No, donde hay que destruir la torre, tío. Venga, que cae, que cae... A tomar por culo, eh. Cayó. No se puede decir que los... Pumba. Pumba. No veo un pimiento, eh. Nada más que... Hay un humadero aquí, tío. Para eliminar un... No veo nada. No veo nada. Os toca, soldados. Asegurad la zona de aterrizaje para los artilleros. Esto me da a mí que va a parecer el de... Esto es lo de las guerras, clon, me imagino. Ya, ya sé por qué se han bajado. Hostia, aquellos también tienen tanques. ¡Caminante abatido, repito, caminante abatido! ¡Han desplegado un tanque! ¡Cuidado con las cabezas! ¡Alguien nos está ayudando! Van a estar, bambinos. He subido en un bicho de estos que andan, pero no te creas tú que... ¡Ah, has conseguido subir, tío! Sí, pero es que hay un tío que no se mueve. ¡Enemigo no iránificado! ¡Desplegado en la zona! Había un tío que estaba aquí, pero no se movía de él. Aquí tenéis otro ACC. Te acabo de matar, justo cuando iba a salir. ¡Hostia, me han metido un navajazo! Son inmortales, tío. ¿Está aquí el del láser, macho? Pues sí, sí, sí es mortal, sí. Me lo acabo de cepillar, tío. Un dar maul de estos con el sable. ¡Hija! Vale, ¿estoy dónde estás? ¡Hemos perdido el caminante! ¿Y esa mosca cojonera que era? ¡Esta me ha dado, tío! ¡Eh! ¿Quién me ha disparado? ¡Oh, un tío de la morsera! ¡CLAAT! ¡Están detectando actividad cerca de la nave nodriza! ¡No! ¡Puño, el Chewbacca por aquí! ¿Has visto un Chewie? ¡Hostia, que no llega en el Walker esto! ¡Arcilleros en camino! ¡Asegurad esa zona de aterrizaje! ¡Se aproxima una TTE! ¡Gracias!